... Entiendo este espacio como una gran cabeza en la que vais a entrar vosotros. Y de esa fricción saldrá la experiencia de estar aquí juntos, y de comunicarnos y con vuestra mirada fertilizaréis las imágenes y aparecerán seguramente significados que no tenía previstos ni intuidos. Ahora lo que quería centrarme un poco es en la experiencia del paseo. Lo importante que es, y como yo he querido hacer la situación hoy con vosotros, del deambular, del deambular un poco perdidos entre las imágenes para que las imágenes vayan arañando nuestra retina y de ese arañazo ir creando la experiencia del paseo, la experiencia de la mirada, y cómo se supone que para eso está el arte, para crear, generar nuevas cabezas, cuando se entra en un sitio y se ve una cosa, cuando se sale uno es otro. Esa parte de metamorfosis inevitable que nos dan los productos o los artefactos culturales, sean imágenes, poemas, música, siempre nos llevan a dejar de ser el que fuimos antes de empezar a mirar, porque yo pienso que la mirada, el ojo, es la herida más profunda del cuerpo y es la más difícil de cicatrizar, porque todo lo que entra por el ojo va a la memoria y ahí se enquista, y eso es lo que altera nuestras convicciones y los que nos convierte en otros. O por lo menos esa es la esperanza semántica que tenemos algunos artistas o la mayoría de artistas, me imagino, y por eso hacemos imágenes, porque pensamos que una imagen es esencialmente un espejo y en ese espejo vemos un rostro, el nuestro, vemos un rostro de ceniza, un rostro que ha ardido, y ese rostro que ha ardido es el rostro que dejamos de tener una vez nos hemos puesto delante de una imagen. De ahí la importancia de la experiencia estética o la absoluta necesidad que tenemos de buscar siempre en una imagen lo que hay detrás, porque ese que hay detrás es nuestro yo, creo, reprimido. Mis imágenes se encuentran entre los pliegues de lo reprimido y están almacenadas en el sótano de los recuerdos y las trae el oleaje del inconsciente, vienen en oleadas, y en la espuma del inconsciente surgen estas imágenes. Y puedo decir que yo hago imágenes porque no lo puedo evitar, y esa inevitabilidad del hacer imágenes es lo que me lleva precisamente a hacerlas para que no me estallen en la cabeza. Digamos que eso es una imagen, un conglomerado, un condensado de experiencia incomunicada, toda una amalgama de lo no dicho que necesito canalizar de una manera o de otra, en este caso es una recopilación de mi trayectoria audiovisual, porque aquí hay 18 años, 26 películas. Deciros también que yo no soy videoartista, ni nada que se le parezca, ni cineasta, soy simplemente uno que hace imágenes, y pienso que algunas veces las imágenes que necesito hacer necesitan moverse, entonces los suelo llamar dibujos o pinturas empujadas, a las que empujo, porque yo vengo de la pintura, soy de formación pintor, o digamos que trabajo con las manos, y pongo en marcha el mecanismo de la muñeca y el hombro, y que implica el cuerpo, y es lo que me lleva a configurar imágenes. Diré que es una exposición que no tiene tiempo, no hay una cronología, aunque abarque 18 años, no empezamos por ninguna y acabamos en otra, es una exposición en bucle, eso quiere decir que desprecia el futuro, lo que está en bucle es siempre presente superpuesto, es un empezar continuamente y un no acabar jamás, digamos que es heterocrónica en vez de cronológica, evidentemente hay una pieza que es desde 2000 y una pieza que es desde 2018, pero no importa, es presente porque nuestra experiencia de estar aquí es la de ahora mismo, y entonces estamos superponiendo todos nuestros miedos, nuestras pasiones y todo lo reprimido que hay en nosotros ahora mismo, y lo vamos a poner en contacto, vamos a poner en contacto el ojo con esas imágenes, entonces esto va a ser el momento en que la experiencia estética se va a dar de forma plena. Entonces, lo demás lo dejo para la historiografía, pensar que uno hizo una cosa en un año y al siguiente pudo solucionarlo de una manera, o avanzó en la conquista formal o espacial, o en la resolución de los mensajes, aquí queda todo como, quiero que se dé a la vez, es todo un tiempo que se superpone, muchos presentes uno encima de otro, es una amalgama de ese tiempo enquistado. Más que hablar en general, y a lo mejor ya me convendría hablaros de esta pieza, de esta pieza que he hecho para el atrio, que es una pieza que rodea aquí, es la única pieza que se ha rodado aquí y es la pieza inédita, digamos. Normalmente no he trabajado mucho con los lugares para enseñar luego el resultado en los lugares, y esta era la oportunidad. Entonces, entre exposición y exposición me dejaron una noche todo el espacio vacío, y yo invité a cinco mujeres espléndidas que habitan sus cuerpos con una presencia carnal y con una alegría de vivir, de hecho la pieza se titula Le Joie de Vivre, en homenaje al cuadro de Matisse. Entonces, las invité a corretear por el espacio, las invité a perseguirse entre ellas, a confesarse, a empujarse, y las perseguí con un dron. Y a medida que estábamos desarrollando el trabajo esa noche, vi que había entre ellas una gran complicidad y había una plenitud en habitar sus cuerpos, que son unos cuerpos reales, unos cuerpos llenos de cicatrices, de tatuajes, saciados de grafías, como están los muros. Entonces entendí que era como devolverles a los muros el esplendor de las mujeres que estuvieron aquí, que fueron tantas, en unas condiciones de trabajo muy precarias, puedo imaginar. Fueron el primer colectivo sindical femenino que hubo en España, que eran realmente mujeres libres, independientes, mujeres fuertes. Galdós las llamó alegría del pueblo y amenaza de la autoridad. Y bueno, pensé en esa oda, en ese homenaje que se podía hacer, que fue una cosa que se fue lateralizando. Dijimos que no era el discurso central de la pieza. El discurso central de la pieza, si tiene que haber uno, para mí es el de la presencia espléndida de unos cuerpos reales, que están habitados plenamente por ellas mismas. Esos cuerpos son lo que me fascinó. Y al verlas rodar, corretear por todos los espacios, ellas generaban espacio y al perseguirlas con el dron, lo que estábamos haciendo era, todavía no sabía que las llevaría a los muros, o simplemente sabía que quería grabarlas. Y luego, una vez editada la pieza, empezamos a hacer pruebas de exposición y en principio teníamos que meter esto lleno de pantallas y al final decidí poner solamente una pantalla vertical para glorificarlas, que se les viese en todo su esplendor. Y luego, como si se hubiesen escapado de esa pantalla y hubiesen ocupado otro tipo de imaginario, que es el imaginario que hay entre los arcos, que se confunden con las tuberías, con la baldosa, con la pared desvencijada, con la piel que se arruga del lugar, porque el lugar envejece, igual que envejecerán ellas, y envejeceremos todos, pero quería la plenitud de la experiencia. Y luego, había que redondear esto con un sonido. Evidentemente, tenía que ser un sonido que fuese a la vez con ellas. Y lo que habéis oído al principio, que es esta Brasil, que todos tenemos en el imaginario auditivo, en nuestro subconsciente, es una versión de Xavier Cugat. Y lo que hemos intentado es crear este aperitivo, porque es el atrio. Digamos que la exposición no empezaría aquí, pero sí empieza y acaba, porque la exposición también es un bucle. Haremos el recorrido y volveremos aquí. Entonces, este aperitivo alegre invita a hacer un recorrido que luego se complica bastante, porque en las otras estancias, bueno, pues ahí empezaría esa retrospectiva fílmica de mi trabajo y las piezas, pues todas van en otras densidades. Algunas son más desagradables, otras menos desagradables, algunas son insoportables. Todos los icebergs son negros. Bueno, es un título que habla del iceberg. Luego diremos por qué negro. Pero el iceberg podía ser la gran metáfora de la cabeza de uno, desprendida del cuerpo social a la deriva y que flota. También el iceberg tiene que solo vemos una parte de él, el resto, la gran parte de él está sumergido. No sabemos nada de él, igual que nuestra cabeza. Nuestra cabeza almacena en su más profunda oscuridad todos los impulsos sin impulsar. Entonces, bueno, el iceberg me sirve para hacer esa gran metáfora de lo que está oculto y que lo que está oculto hay que reclamar esa emergencia de hacerlo aflorar. Esa emergencia de hacerlo aflorar es el hecho de hacer esta exposición, el hecho de mostrar esta exposición y el hecho de hacer imágenes. El hielo sabemos que es más denso que el agua, por eso flota, y nuestra cabeza es más pesada que el aire, y por eso se hunde. Entonces, nuestras cabezas hundidas son las que reclaman continuamente estar ahí. Y ese estar ahí, yo lo resuelvo e intento resolverlo haciendo imágenes, en el continuo hacer imágenes. Entonces, bueno, lo de los negros sería, a lo mejor, para camuflar mi falso pesimismo, porque yo no soy pesimista, pero soy optimista acerca de nada. Y, de hecho, el iceberg negro no existe. Se ha intentado... Yo lo investigué un poco antes de meterme en el título para saber si había iceberg negros. No los hay, pero sí los hay azules. Y todo depende de la refracción de la luz y la memoria que almacenan el aire que hay en los copos de hielo. Entonces, hay icebergs azules que pueden, con la refracción de la luz, parecer negros. Pero bueno, el iceberg negro puede parecer pesimista, cosa que yo no soy. Aquí lo que he hecho es un acto de vanidad. He puesto una estantería con una selección de todos mis libros, pero sobre todo porque en esta exposición, al ser tan centrada en la producción videográfica, faltaba información un poco, para la gente que no conoce mi trabajo, de todo lo que era la escultura y todo el trabajo videoinstalativo y con los otros soportes. Entonces, bueno, allí la gente puede ojear como una especie de biblioteca convertida casi en obra. Y reconozco que ha sido un poco vanidoso, pero es importante también informar de lo que aquí no hay. Que lo que aquí no hay no es que no exista o no esté, sino que ha estado arropando todas estas imágenes y dándoles sentido. Y ahora aquí están desprovistas de ese arropo, están más a la intemperie, al raso. Entonces aquí solamente nos podemos relacionar con lo que se mueve, pero yo he hecho cosas que no se mueven, la mayoría. De hecho, esta es la parte más pequeña de toda mi producción. Bueno, esta es una obra especialmente importante. Diríamos que es un apropiacionismo. Apropiarse de algo es asumir la transformación de lo propio también. Bien, esto es una película del año 61 de Alain Resnay con guión de Alain Grop Grille, el año pasado en Marienbad. Es una película en blanco y negro en la que yo me he insertado. He reducido la película a 12 minutos, el momento en que este público burgués, anestesiado, que no parpadea, está esperando un recital de silencio. Yo voy a ser el poeta que les va a dar ese recital de silencio. Esa película la hice en un estado un poco crítico, le diría en estado crítico emocional mío. Llegué a la banca rota de la palabra. Entonces sentí la urgente necesidad de hacer una escenificación de ese pesar. Y encontré el formato a través de la inserción de mi propio personaje en esta trama del silencio. Entonces me cosí la boca delante. Me cosí la boca, evidentemente, delante de un espejo y delante de la cámara. Pero en la ficción me coso la boca delante de ellos. Seguimos. Y aquí tenéis otra pieza que está proyectada en la parte de afuera del lugar. Se llama Naufragio del Rostro. Y es un morfing editado en vídeo de 375 fotos que hice de mi cabeza durante un año. Desde no tener nada, totalmente pelado, al último día, sin tocarme un pelo de la cara ni de la cabeza. Fue como intentar captar la muerte trabajando en mi rostro. Es realmente un retrato del tiempo. Se compone de un panel de 365 fotografías y aquí lo que hicimos fue una edición en vídeo donde se van superponiendo muy lentamente. Mi rostro era un lienzo vacío sobre el que había que empezar a grabar el tiempo. Esta es una pieza muy especial. Es una película sobre un libro de Thomas Berhardt que se llama El italiano. El libro es del año 63 y Thomas Berhardt y Ferri Radax, un director de cine austríaco, pusieron ese texto en movimiento e hicieron esta película. Yo soy un gran lector de Berhardt. Es uno de los autores que más me ha marcado y de hecho puedo decir que no he leído nunca a Berhardt, sino a su traductor en español, porque yo no leo en alemán ni tengo ni la más mínima idea del alemán. Cuando descubrí esta película experimental que trata del suicidio de un señor de la alta Austria y la película son las exequias de ese señor que no son más que las exequias o el funeral colectivo a todo un pueblo, el pueblo austríaco, que aclamó a Hitler en Heldenplatz durante la anexión. Entonces, cuando descubrí esta película, esta película no está ni subtitulada, ni está traducida al español, ni doblada, perdón. Entonces, como lector de Berhardt, como lector intenso de toda su literatura, decidí subtitularla por mi cuenta, sin entender una sola palabra de alemán. Entonces, asumí un trasvase, un trasvase que no era un problema de autoría, sino de un trasvase de una cabeza a otra. Después del contenido que podía tener yo en mi cabeza, después de tantas lecturas y tanto estudio del autor, me vi perfectamente capaz de subtitularla para poder verla. Y es lo que hice. Entonces, es una película que, si la ve un alemán que sepa español, se va a horrorizar, obviamente, no va a entender nada. Pero al final, trata de esto la traducción. No es la traducción, es llevar una cosa a otro idioma. Es llevar una cabeza a otra cabeza. Esta película se llama Ejercicios de invisibilidad y la preparé para mi exposición en el Lázaro Galdiano, en el Museo Lázaro Galdiano. Ocupé durante toda una noche con ese foco en la cabeza que me ilumina a mí y por donde yo paso, ilumina lo que yo no puedo ver. De alguna manera, es un guía, es un guía, es un ciego que guía, como suele ser. En este vídeo trata un poco de mostrar sin ver para que los demás vean. Y es una gran metáfora del arte. El arte trata de intentar que los demás vean lo que uno no puede ver. Porque yo confío en las imágenes que hago, pero lo que vais a ver vosotros en ellas no tiene nada que ver con lo que yo quería que fuesen. Porque es un territorio que queda, digamos, cancelado. El territorio comunicativo queda cancelado. Una vez que la forma visible ocupa el lugar, y va a ser fluida por otros ojos, esa forma visible muta continuamente su significado. Estas son las cabezas colgantes. La primera es la de mi padre. Es la más antigua del proyecto. Es mi padre riñéndome como cuando era pequeño. La segunda es un amigo y es el que se ríe. Este me riñe y este se ríe de mí. Y ahora de vosotros. Y él también os riñe a vosotros. El tercero es otro amigo y es el que manda a callar. El cuarto es a un amigo mío, filósofo, Fernando Castro. Uno que no para de hablar. Se llama Insultos al público. Y es una pieza que tengo que superponer mi voz a la suya. Entonces, cada una de estas obras formaba parte de un proyecto en estos últimos 18 años. Y es la primera vez, bueno, la segunda después de lo que hice en Palma, que las presentamos en esta situación. Aquí querría decir algo concreto de esta pieza. Es mi primer vídeo. Esa es la... Se empieza... La exposición, si fuese cronológica, empezaría con esta obra, que es El hombre de la lámpara. Y es un amigo mío, un artista. Fuimos a rodar a la Casa de Campo en el año 2000 y pusimos a dar vueltas a este hombre en mitad de la noche cerrada con una lámpara de araña a sus espaldas. La lámpara de araña representaba en este momento en mi imaginario, bueno, y sigue siéndolo formalmente, un poco la lámpara que alumbró los grandes salones de la ilustración. Es la lámpara del siglo de las luces. La lámpara que de alguna manera alumbró el movimiento moderno. Entonces, esa lámpara cayó en un escenario. La exposición trataba de una lámpara caída en un escenario, una lámpara incapaz de alumbrar más un escenario donde mostrar otra vez la representación. Y el vídeo trata de recoger esa lámpara y llevarla como un sísifo errante en la espesa noche de la Casa de Campos dando vueltas sin parar buscando placer. De esto trata un poco toda mi filmografía, de personajes que dan vueltas en loop permanente o se golpean contra los muros que no son más que los muros que son los muros del sitio y los muros también del lenguaje, del límite del lenguaje. Por eso ahora nos meteremos en la zona de Wittgenstein que es uno de los autores junto con Thomas Berhart de hecho lo descubrí a través de él que ha marcado un poco mi itinerario intelectual. Wittgenstein nos habla precisamente de que el edificio del lenguaje se construye con los ladrillos de la lógica pero lo construimos desde dentro con lo cual nos quedamos encerrados en él por eso nuestro límite del mundo es el límite de nuestro lenguaje. Me encuentro a Wittgenstein en un libro de Thomas Berhart en un libro que se llama Corrección y el personaje de Corrección es el mismo arquitecto loco que tiene que construir un cono perfecto en medio de un bosque para que habite su hermana. A partir de ahí descubro la casa Wittgenstein en Viena la visito continuamente y empiezo un proyecto en el año 2007 que he concluido en el año 2017 pudiendo rodar una película adentro aquí está Fernando Castro que fue el actor que colaboró conmigo dando vueltas con el foco en la cabeza dentro de la casa real esta es la casa Wittgenstein de Viena que ocupamos durante una noche durante dos noches vemos a Fernando dando vueltas al personaje dando vueltas al interior de la Wittgenstein House no pudiendo salir y golpeándose precisamente entre los límites arquitectónicos que son los límites del lenguaje y aquí tenéis la casa una maqueta escala 1 a 125 bueno y para terminar en esta zona faltaba una épica la épica de la escalada aquí tenemos al escritor Agustín Fernández Mayo que también colabora conmigo en este proyecto trazando la primera directísima a los restos de la cabaña Wittgenstein en los fiordos noruegos en Snuggleden como veis está intentando subir continuamente sin jamás alcanzar la cumbre como todos estos personajes que habéis visto que están todos encerrados en la repetición de los gestos en un vacío oceánico y en su incapacidad de avanzar ni hacia la cumbre ni hacia los espacios exteriores cuando le pedí a Agustín que escribiese un texto para este proyecto porque esto es un proyecto aparte con una publicación él me dijo que lo que quería era escalar la primera directísima que en el lenguaje de la escalada es la gota que cae en vertical desde arriba hasta donde tú estás en el punto en que vas a iniciar la escalada o sea la línea recta porque evidentemente se puede subir a las ruinas de la cabaña Wittgenstein porque hay un sendero pero se trataba de hacerla directísima un intento metafórico de escalar las ruinas del cerebro del filósofo todo Lynch está aquí hay una nube lynchiana que se desliza por los pasillos o sea puedes decir que todo mi trabajo evidentemente si tengo que citar un autor que domina incluso en la sonoridad es Lynch las explicaciones o amplifican o neutralizan la experiencia las imágenes son para vivirlas en la soledad de hecho creo que los artistas lo que hacemos es producir soledad porque lo que queremos es que la gente se enfrente a su yo más brutal al que está más digamos carcomido podéis venir a torturaros un rato por aquí a pasear con este frío pero bueno el resultado un poco eso yo puedo decir que es muy diferente de la otra de la que tenía en palma y creo que aquí todos estos factores de oscuridad frío esta parte un poco tenebrosa van a favor de la experiencia de pasear porque es verdad que tú puedes ver estas piezas han sido siempre como os he dicho antes mostradas individualmente en sus contextos por ejemplo de video instalativos o en otras exposiciones y eran contrapuntos había dibujos o había esculturas y aquí es todo este recorrido fantasmagórico diría un poco también y que funciona con el edificio y esta cosa inhóspita le va bien esto se 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 o y y o y l 其 i Gracias por ver el video.